Bueno, vamos a trabajar una herramienta que podemos ubicar en esta página www.plastools.net Consiste en la selección, puede ser por campos semánticos, de vocabulario, en el caso, o bueno, no decir la temática, en este caso vamos a trabajar un vocabulario en inglés. Entonces voy a ir a esta parte, y aquí ya voy a encontrar, que dice que el estudiante con un lugar y las distorsiones, y entonces la rapidez es lo más importante. Pero ¿cómo lo vamos a editar? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre, entonces yo ya he practicado un vocabulario, en que estuvo CAUS, Acabo de escribir, de animales, y voy a buscar el vocabulario de HOUSE, entonces voy a ubicar por acá, Tengo, ya un vocabulario seleccionado, voy a trabajar, aquí está HOUSE, entonces voy a llevarme, Todas esas palabritas, me las llevo, y las ubico, acá donde dice HOUSE, y allí está. Ahora tengo, ahora tengo, ahí más, en inglés, por acá sí, tengo los animales, es el, acá, y voy a trabajar, mi tercera categoría, que va a ser, school, subject, Y es acá donde lo voy a trabajar, y finalmente, pues se podría trabajar. Ya tenemos el mismo, o solo, las, las cuatro completas. Ahora, voy a tener, ah, esa, voy a poner los, school subjects, también ya lo tengo acá, listo, solamente es copiable, pues en este página. Y, lo voy a, incluir, listo, ya está esta parte, completa. Ahora, voy a hacer, la junta, se me quede, es que me va a servir, para luego, editar, si es necesario. Y, el título, vamos a colocarle, un título, puede ser, eeeh, clase, one, y vamos a, ya, ya lo ponemos aquí, entonces, aquí lo que, el usuario, la primera diferencia, es que hay que clasificarla, cada vez, acceder, y tenemos que guardar, este ring, y el piloto hace clic, era, poder, seguir, jugando sin tal personza, lo consiguieron mismos. Gracias.